El Paso Bravo ha dejado de ser un punto de entrega seguro para las Nenis, toda vez que han comenzado a presentarse casos de cobro de derecho de piso en contra de ellas para que puedan hacer sus entregas en dicho lugar. A pesar de ser un espacio público, existen personas que buscan sacar provecho de la alta concurrencia de comerciantes, generando un agobio hacia ellas para que entreguen parte de sus ganancias. Porque luego a veces me toca ir y luego ya nos están pidiendo que nos retiremos. Entonces sí se hace falta un poco de vigilancia para nosotras porque luego nos están pidiendo dinero, luego nos están tomando fotos o luego nos están persiguiendo. Debido a ello es que este tipo de vendedoras han optado por tomar medidas de seguridad, como el ir acompañada de algún familiar que pueda ayudarlas en caso de requerirlo. Siempre procuro que sea en un lugar muy concurrido y siempre trato de venir acompañada. Por ejemplo, ahorita viene mi marido conmigo, entonces pues como tengo a mi nena, más seguro para mí y para mi hija. Ante esta situación es que las emprendedoras acuden a lugares concurridos para hacer sus entregas de forma más segura, haciendo un llamado a las autoridades a que refuercen la vigilancia ante el nulo apoyo que reciben. Está tranquilo, pero la verdad es que la mayoría que venimos acá somos mujeres. Entonces pues sí está un poquito así como que de miedo y a veces no sabes a quién le vas a entregar. Entonces pues yo creo que estaría bien que hubiera a lo mejor una patrulla o alguien aquí que estuviera cuidando, digo, no estaría de más. Las actividades comerciales de las Nenis se encuentran en riesgo en puntos como el Vaseo Bravo, espacio que a decir de ellas es olvidado por las autoridades. Con imágenes de Javier Vásquez para Telediario Puebla, David Meléndez.